Miren la cara que me cargo, déjenles cuento porque traigo esta cara más de aquí otros días. Siempre voy a esta tienda, ¿no? Ando aquí en la tienda, en el centro comercial. Siempre entro y nadie me ayuda. Nadie, nadie, nadie nunca me ayuda. Nadie me ayuda, entonces agarré ropa, pero me gusta la ropa, así me entiendes, ¿no? Y había un fitting room para calarte la ropa, un cuarto de probado, no sé cómo se diga, abierto. Estaban todos cerrados y pues nadie me ayudaba. Yo me metí como si nada, batallé bien mucho para meter la carriola, acomodé, desacomodé. Y había como dos prendas colgadas. Y entonces me estoy calando la ropa y alguien bien enojada se acerca y me dice, le dice a otra señora, dice, te ganaron el cuarto, pero como si hayas sido algo del otro mundo, alguien se metió a tu cuarto, alguien se metió a tu fitting room. Y yo ya tenía la ropa lista y todo. Pero eso está diciendo y en cuanto dice eso, trata de abrir la puerta, me la trata de abrir. Y yo estoy pues calándome la ropa, ¿no? Y luego le digo, no, 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 estoy yo adentro. Y me dice, salte ahora, como si yo me tratara de robar algo. Dijo, salte ahora, dijo, porque este cuarto era de alguien más. Entonces ya le digo a la señora, digo, no, no me voy a salir. Digo, le digo, es que a mí nadie me ayuda cada vez que vengo. Entonces encontré este lugar y me metí, ¿no? Y entonces yo pensé que me iba a dejar cambiarme y se iba a ir. No, me estaba esperando afuera, como si yo me tratara de llevar algo. Digo, es que pues sí me veo desdreñada y todo, pero pues tampoco no tanto así, ¿no? Entonces ya me salgo y me salgo llorando, porque yo soy la mujer más sentimental que ustedes se pueden imaginar. Y las hormonas y todo y no lo puedo controlar, exagerado. Y yo decía, ay, ¿qué hago, qué hago? No puedo parar. Entonces me calé un pantalón, no, ni siquiera me lo alcancé a calar bien. Dije, me lo voy a llevar y lo voy a comprar nomás para que vean que pues no, no. Yo no estaba tratando de hacer nada malo. Es que me pude haber dicho de buena forma, ¿sabes qué? Salte, oye, o este cuarto estaba, te abro otro. Hay formas, ¿no? De hablarle a la gente. Y ya cuando me salgo se empieza a reír. Se empieza a reír, se empieza a reír. Entonces yo ya acá con el moco de fuera le digo a la muchacha de enfrente, a la que le voy a pagar. Digo, ¿quién es ella? Dijo, pues es una de las managers. Y yo dije, o sea, ¿una de las managers si trata así a la gente? Y le dije, pues ella es bien rude. Le dije, pues es como muy ruda. No sé cómo se traduzca, ¿no? Y luego ya, pues la muchacha no sabe qué decir. ¿Qué dice ella? Es su managería y ella era súper buena gente, ¿no? Y ya le hablo a mi mamá y luego dice, no, mija, regrésese. Y usted dígales si quiere hablar con alguien más, pues más arriba. Pues ya, esa fue mi gran historia. ¿Ustedes qué piensan? Debería regresarme, pero yo si regreso me voy a poner otra vez a llorar. Porque yo así soy. Nomás vine al mall para comprarme mi pantalón de mezclilla. Quería comprarme mi pantalón de mezclilla porque ya ven que les dije que tenía muchas ganas de uno. Y ahí ya me había encontrado uno, ni siquiera me las alcancé a calar. Y pues ya. ¿A ustedes les ha pasado algo similar que la gente los juzgue por cómo se miran? No sé si por eso me juzgaron. O simplemente, pues, le cayó muy, muy mal a la morra que ya le había ganado el cuarto. ¿Ustedes qué piensan? Decidí mejor irme a la casa porque la verdad yo no soy muy buena para, y les digo como para quejarme. Y pues ando bien sentimental y no la voy a armar ni si me voy a entender lo que voy a decir. Mejor otro día puedo venir con Carla que esa sí es muy buena para hablar. Y pues, puede hablar con ellos o si no, pues lo voy a dejar así, ya no vuelvo a ir y ya. ¿Se acabó?